¿Qué es la lista de Juegos de Juegos? Primero empezamos un día a decir, cada uno hizo una lista de 20 o 30 cosas de Juegos, hay veces que se repetían, y cada uno traía su lista y decía pues dardos o canicas o dados o pelotas de tenis, pelotas de fútbol, juegos. ¡Suscríbete al canal!